La cuestión de la concientización respecto al medio ambiente y el surgimiento de la temática del desarrollo sustentable remontan algunas décadas atrás. La Conferencia de Río de 1992 ilustra el avance de esta temática a escala global. Los puertos, conscientes de su parte de responsabilidad, también tienen un rol que ejercer en la actual necesidad de transición energética. Los puertos, 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 los puertos y los puertos. CO2 es otro factor que, ahora mismo, ha sido tan importante político desde que la Conferencia de COP21 en París, donde todos los gobiernos se han firmado para reducir las emisiones globales, todas las industrias necesitan contribuir, y eso también significa la industria marítima y logística. Lo que ocurrirá este año, en 2018, es bastante importante, es que la IMO, la Organización Marítima de Londres, se establecerá una estrategia para reducir el gas de gas de agua, para reducir las emisiones de CO2 con 50% comparadas a 2008 por 2050. En Europa, pero también en el mundo, para poner en oeuvre los accords de París, son las ciudades que van un poco en adelante, son los precursores. Tenemos que ver que hay muchas grandes ciudades que meten el objetivo de ser carbon free en 2030, en 2050, más tarde que el gobierno nacional, por ejemplo. Y entonces, la relación ciudad-por es muy importante. Tenemos que ver que en el pasado, quizás el puro había una reacción vis-à-vis de la ciudad, donde se defensa vis-à-vis de la ciudad, cuando queremos se desarrollar, debemos ver que es aceptable y todo eso. Ahora que ahora, el puro puede hacer cosas positivas también para la ciudad. Porque un puro es muy importante en el provision de energía, de la energía clásica, digamos, pero también va a jugar un rol muy importante en el provision de energía renovable, en todo lo que va en el sentido de la descarbonización. Hay todo un programa de calidad del aire y estamos trabajando en cualquier aspecto que dentro del ámbito portuario, tanto en el ámbito de los contenidos como en el ámbito de los cruceos, como en cualquier actividad, de minimizar el impacto ambiental. El tema también del gas natural licuado, LNG, que parece que sea el futuro. Nos vemos en el caso de todo lo que puede ser metido en avant para reducir los impactos y las ruedas que pueden ser ocasionados por los estacionamientos de navios, que sea en territorio urbano o en territorio como a FOS, y para acompañar las nuevas reglamentaciones europeas que seguramente evolucionan en los años a venir, los armadores deben meter en place de nuevas soluciones en materia de propulsión. Una de estas nuevas soluciones tecnológicas en materia de propulsión de navires, es de remplacer la propulsión al fuel tradicional, même si el es a basse teneur en sufre, por una propulsión al gas natural licuado. Hay decisiones que vienen de ser prisiones por los armadores internacionales, sobre la fila de navios de croisiere, porque MSC y Costa han enviado a través de los sentidos de navios de San Nazar en Francia, de nuevas propulsiones que se propulsaron al GNL. Y recientemente, hemos visto que el grupo CMA-CGM ha pasado también enviado a través de los sentidos de navios portes conteneurs, que se propulsaron al GNL. Es un paso progressivo, sin un abandono de las industrias tradicionales, de un modo de schéma industrielle hacia otro. Pero las nuevas industrias necesitan de los antiguos. Hay una synergía que se opera entre ellas. Tenemos grandes empresas aquí, como Shell y ExxonMobil, y tienen mucho poder, mucho dinero, y son grandes, así que pueden hacer cambios. Pero también creo que las innovaciones vienen más de las pequeñas empresas, y los jóvenes, y los más creativos. Así que creo que se necesitan ambos. Hay más iniciativas locales, y cuando vemos la lourdeza en ciertas directivas europeas, y la lourdeza para, a nivel internacional, crear un acuerdo como el de París, es evidente que, para ir más rápido, la iniciativa local, que viene de los ciudadanos, que viene de las instituciones políticas, que viene del sector económico o del sector portuario, es muy importante. En cuanto a la cosiddetta Smart City, Smart Port, estamos bastante avanti. Hemos eficientado todos los impuestos de condicionamiento y de escaldamiento, con grandissimi risultati in termini proprio di risparmi e di riduzione dell'emissione. Hemos trasformado a LED toda la iluminación del área con risparmi fino al 67%. Hemos, desde novembro del 2015, un impianto fotovoltaico que produce el 6-7% del nuestro fabbisogno, aún poco, pero es un inicio. Hemos diventado un polo de la movilidad eléctrica ciudadana, con cinco estaciones de ricarica, de que dos fast, muy rápidos. Hemos tratado de hacer sí que todos los ciudadanos que operan por servicio, y de la seguridad, de la manutención, viajan en el área con medios eléctricos. En Marsella, Yuc Pagón, director del proyecto de renovación urbana Euroméditerrané, nos describe el rol del puerto en el abastecimiento de energía renovable para la ciudad. Las dos expérimentaciones mundiales, que consiste a utilizar, a pomper de l'eau dans le port pour l'utiliser comme source de chaleur ou de froid sur les centaines de milliers de mètres carrés que nous avons créés, c'est la Thalassothermie, d'un côté ENGIE, de l'autre côté EDF, ont tous les deux installé des capacités de pompage, qui fait que le port et nous sommes d'ores et déjà solidaires, puisque c'est dans le port que commence l'activité, et c'est pour alimenter les logements et les bureaux en froid et en chaud que nous nous servons de cette matière première qui est l'eau de mer, et la chaleur de l'eau de mer, ou le froid de l'eau de mer. Dans la transition énergétique, il y a non seulement la capacité d'avoir de l'énergie moins chère, mieux maîtrisée, plus responsable, mais il y a aussi la capacité de maîtriser les aspects négatifs de l'énergie, c'est-à-dire les rejets, les effluents, les particules. Donc de ce côté-là, que ce soit le port ou les collectivités locales, il y a de gros efforts à faire parce que nous installons désormais des populations. L'écologie industrielle, c'est une approche à la fois théorique et pratique qui cherche à accompagner l'évolution du système économique industriel pour essayer de le rendre compatible avec l'environnement. Donc ça suppose par exemple qu'on essaye de minimiser les déchets, notamment en utilisant les déchets des uns comme une ressource pour d'autres par exemple, c'est ce qu'on appelle les services industriels, où on va essayer de substituer aux traditionnels combustibles fossiles des biocarburants ou des biocombustibles, mais qui eux-mêmes ont besoin d'être transportés généralement sur de grandes distances. Et là de nouveau, on voit que les ports sont en train de jouer un rôle majeur, crucial, dans les nouvelles voies de transport des carburants de demain, qui sont en train petit à petit de remplacer les carburants fossiles. Alors, il y a encore l'avenir qui est en train de se préparer. On voit que comme il y a un fort développement de l'énergie éolienne, et que très souvent l'énergie éolienne consiste en des champs d'éoliennes en mer, et bien les ports sont aussi en train de devenir des lieux où peuvent se construire, s'assembler. Et donc ça c'est un rôle vraiment nouveau des ports qui est en train petit à petit aussi de monter en puissance. Et on peut voir encore plus loin. On voit qu'il y a des nouvelles filières qui potentiellement peuvent émerger, et je pense notamment à tout ce qui est en train de se préparer autour de l'utilisation du CO2. Il y en a beaucoup, on continue d'en émettre beaucoup. De plus en plus, une des pistes envisagées consiste à capter le CO2 à la sortie des cimenteries, à la sortie des aciéries, typiquement de grandes installations industrielles qui très souvent sont proches d'installations portuaires, et que ce CO2, on peut ensuite le transformer en une substance à valeur ajoutée. Par exemple, on peut le transformer en gaz, en biogaz, si on veut bien, en gaz naturel. Et là aussi, typiquement, c'est le genre d'activité où on a des grands volumes, et où les zones industrielles de type portuaire sont idéalement placées pour faire ce genre, pour jouer ce genre de rôle. Nous pensons que dans 20 ans, la industrie de pétrochémicale est toujours ici, mais dans un plus clean environnement. Par exemple, nous prenons en compte que une ou deux raffineries peut-être qu'il y a un certain temps, et puis nous avons un grand land. Dans ce cas, je ne pense pas que nous devons l'utiliser pour réel intensif urban development, mais nous devons considérer le production de sustainable énergie. Solaire énergie, ça prend beaucoup de space, l'énergie énergie aussi. Peut-être qu'on peut, dans un très loin de l'avenir, peut-être que nous devons revenir à la nature. Pourquoi pas ? Les ports ont pris la nature, surtout dans ce cas, dans cette délta. Si la société a besoin de plus green areas autour de Rotterdam, ça peut être une solution aussi.